Mira Juan, tu casa. ¿Te acuerdas? La casa para la que aplicaste. Mira, ya la tenemos decorada. Ve qué hermosa se ve. Nomás para que te des una idea, eh. Mira. Mira qué bonita se ve. El comedor. La segunda sala. ¿A poco no está padrísima? Mira. No hombre, ya decorada, qué cambio da. Aquí es la entrada. Comedor. 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 Maestro. Comedor. Comedor.